En Fernando de la Mora, la ferretería a los nietos te brinda todo lo necesario en herramientas, pinturas y materiales de construcción. Y nosotros ofrecemos los productos más baratos, más económicos. Tenemos productos de primera calidad. Y ofrecemos, inclusive hacemos delivery a los clientes que no pueden venir a llevar sus productos. Entonces nosotros les facilitamos y les llegamos a su negocio, su producto, su mercadería. Tenemos pinturas, materiales eléctricos, materiales de construcción, un poquito entre cemento, cal. Tenemos plomerías, cañerías y bazar también tenemos un poco. Calzado de protección. Eso es lo que más está saliendo.